Dejadme que avancemos de todas formas hacia un punto que a mí me preocupa mucho porque en medio de todo esto estaba una reforma por parte de Pedro Sánchez que es básicamente desmantelar cualquier atisbo de independencia lo poquito que le queda, porque hay que recordar que la norma ya está trastocada a partir del año 85, la trastocó el Partido Socialista, el mandato que hacía la Constitución en el año 78 por parte de la independencia que tienen que tener los vocales del Consejo del Poder Judicial. Había 12 de 20 vocales, 12 que tenían que ser designados por los jueces. ¿Qué es lo que se hizo en el año 85? Decir que 10 y 10 se repartían de la Cámara de los vocales del Consejo General Poder Judicial, 10 los elegía el Congreso de los Diputados, 10 los elegía el Senado, con lo cual ya de facto se había anulado esa independencia inicial marcada por la Constitución. Pero la mayoría tenía que ser de tres quintos. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Rebajar la mayoría absoluta. Vamos, básicamente que según llegue cada gobierno puede reorganizar el órgano de gobierno de los jueces. Eso se estaba tramitando justo en medio. Eso llevó de hecho aparejada la presentación de una proposición de ley por parte de Vox diciendo hay que volver al 78. Y llevaba aparejada también una presentación por parte del Partido Popular de hay que volver al 78, es decir, a un modelo de independencia judicial. Pero en medio ocurrían estas declaraciones. Atención, Pedro Sánchez invitando a negociar, en teoría en base a esa misma fórmula, a Pablo Casado tras escucharle y Santiago Abascal contestaba. Vamos a ver las dos declaraciones. Le anuncio que por nuestra parte vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General de Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes. Lo que sí hemos entendido después de su intervención y lo que usted ha anunciado es el sentido de la intervención del señor Casado. El señor Casado ha tenido que insultarnos gravemente a nosotros, a nuestros votantes, a algunos de los suyos. Ha tenido que decir aquí cosas que jamás esperábamos que se dijeran de desabancada para poder negociar el reparto de los jueces con ustedes. Mario, te lo pregunto directamente. ¿Va a haber un pacto? ¿Va a haber una negociación en base a ese modelo, en base al modelo actual? ¿El de tres quintos pero con designación de los 20 vocales del Poder Judicial, 10 Congreso, 10 Senado?